¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre de encontrarme con ustedes en este rincón esotérico, místico del diario Ojo. ¿Quieres ver cómo empieza esta nueva semana con buenas vibras, con buena energía? Pues vamos a ver qué pasa con ustedes. El clima está rayadazo, hay que cuidarse mucho, sol, aire, frío y miren la garganta cómo está. Así que hay que cuidarse bastante. Vamos con los amigos de Aries en este momento. Aries en este momento, esta semana te puedo decir con toda sinceridad que vas a avanzar mucho. Lo que tenías atrasado lo vas a mejorar. Veo también la protección divina encima tuyo y también veo claramente como que conversarás con alguien muy importante que viene en camino para ti. Lo que sí veo claramente aquí es como que le rezas mucho a Dios, hablas con Dios, bota todo lo malo porque se viene un golpecito de suerte totalmente para ti. Aquí, aquí, en plena lucha. Estas cartas siempre hablan de que esta semana la vas a luchar, no sé si por un nuevo trabajo, un nuevo empleo, un viaje, pero lo vas a conseguir. Ahí está el creador en el centro. Vamos con Tauro. Tauro, sale un viaje, una mudanza, un cambio. El loco siempre va a representar eso. Uy, cuidado. Vas a hacer una locura esta semana, este de lunes al domingo. Pareciera que algo te loqueas, no sé si es, estás con alguien que está, es promiscuo, porque esto puede ser enfermedad penosa. Mira, sale, esto es algo contagioso, un vicio, una droga, alcohol o también gente mezclándote con gente de lo más bajo o metida en cosas muy malas. Mucho cuidado, nativo de Tauro, no la tienes fácil. Acá habla de un viaje que vas a hacer que te va a llevar a la ruina. Y aquí habla de un embarazo que de alguna forma puede ser que no termine bien, desgraciadamente, por tus malas acciones. ¿Qué está pasando con Tauro esta semana? Se enfrenta a decisiones que no van a ser buenas y depende de ti cambiar ese destino. Géminis, y esta carita Géminis, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado? Ten cuidado, porque es como que empieza la semana, lunes, martes, miércoles, con una depresión, con una angustia, con un fastidio, como si algo viniera y no sabes por dónde. Aquí, ya pasando al miércoles, veo que comienza a fluir la buena energía, mira el color. Trata de vestirte estos primeros días de la semana con un color claro, para ayudarte a levantar Géminis. Aquí, paciencia. Lo único que te puede salvar de todos estos problemas, tanto laborales, sentimentales, es la paciencia. En el hogar, la paciencia. Porque no es una virtud tuya la paciencia. Vamos con cáncer, cáncer, la carta de la plenitud y la carta del éxito. Ya a veces no hay que sacar más cosas, porque mira, este es el mundo, este es un viaje. Acá estás levantando los brazos hacia el cielo, agradeciéndole a Dios. Y cuando sale la carta de la plenitud, ya está hablando que en el amor, en el trabajo o en la salud, tu organismo, tu aura, todo se va a mejorar totalmente. Bendición de Dios. Vamos con los amigos de Leo. Darte cuenta. Tu significado es, abre los ojos, mira a quién tienes en casa, mira a qué te rodea, mira a esa persona, una tía, una abuela, una madre que te han utilizado para algo. Ten cuidado, abre los ojos. El mal no está afuera, el mal lo tienes dentro y a veces abusan de ti, económicamente. Acá sale, tendrás que elegir entre dos puertas, muy importante, quedarte como estás o abrir ya un nuevo horizonte. Y si tienes que irte de este país, vete. Acá, mira, el ave fénix para los amigos de Leo. Así, mira, acá todo derrumbado y acá renaciendo. Tienes una oportunidad, Leo, no la desperdicies esta semana. Dios te va a abrir una puerta que puede, de alguna forma, traerte toda esa salud, ese bienestar que tanto has deseado. Vamos con Virgo. Virgo, 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 Virgo. Vamos a ver, sale más allá de la ilusión, Virgo. Sale el buen aura, muy bien, y también un embarazo prodigioso, un embarazo bendito. Acá sale, todos los embarazos son benditos, pero hay unos que son de niños, que van a ser alguien representativos en el mundo, que van a dirigir gente o que van a ser alguien famoso. Aquí, en este caso, los nativos de Virgo salen así, con un embarazo, una noticia. Salen acá, más allá de la ilusión, que es hermoso, porque habla de Dios tocando tu cabeza, tu cerebro, totalmente tu ahora, y mira cómo estás, ya mirando con buenos ojos a todos tus enemigos. A los enemigos, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Si ellos te están diciendo, uy, te miran con culera y deseándote la muerte, bendícelos, y se tragarán su propia muerte. Aquí tienes dos enemigos muy fuertes, Virgo. Cuidado esta semana, porque van a tratar en lo posible de sacarte de tus casillas, pero este fuego interno no lo pueden apagar. Cuando uno ama a Dios, es lo principal. Vamos con Libra. Libra en este momento sale, mira el renacer, qué hermosa carta, la carta de la moral, de la madurez. Y acá, uy, en tanto el lunes a miércoles vas a estar muy bien en el lado laboral, parece que asciendes o mejoras, o tus utilidades van a ser muy buenas, a pesar de la recesión. La carta de la madurez señala que en el lado sentimental vas a poner un poco más de atención. Pero para los que nacieron en los diez últimos días de Libra, tienen que tener mucho cuidado, porque aquí claramente habla que toda la semana fue buena y te arrebatas en el lado sentimental. ¿Qué vas a hacer? Te sale la carta de la culpa jalándote de las metas. ¿Qué vas a hacer? Pero bueno, vamos con Scorpio. Abundancia de qué, abundancia, abundancia, uy, chale, de nuevo. Cuidado porque hay alguien y es una mujer mayor que quiere fregarte duro y bloquearte en la parte económica. Acá está la abundancia. Vamos a ver la otra carta aquí. Uf, quieren verte mal de salud, sobre todo atacarte en el lado espiritual, en el lado emocional. Aquí no se trata de la economía. La economía se va a mantener, pero te van a atacar a la salud. Cuidado entonces, porque por ahí te pueden malograr todo, Scorpio. Y la cosa, enfermo, tiraron una cama, te malograron todo el fin de año. Veamos cómo va para Sagitario en este momento. Estos dos signos necesitan baños de florecimiento, pero con urgencia. Acá sale el estrés y acá hay una persona dentro de lo laboral fregándote. También puede ser en el ámbito sentimental. Aquí la carta de la moralidad, alguien que te está hundiendo en esta desesperación, se va a vestir de santo, de sacerdote, se va a vestir de una persona inmaculada con su Biblia en la mano. Recuerden que todos los que están en una iglesia, tanto católica, evangélica, de la religión que sea, no todos son buenos. Y mucha gente mala se mete ahí para poder limpiar su imagen, más que cambiar de sentimientos. No por gusto, ya les he dicho, hay pastores que han caído en tentación, igual sacerdotes que hemos tenido noticias que han sido violadores. Entonces, no todos, yo he conocido sacerdotes hermosos, buenos, lindos, pero unos santos. Pero en esta vida hay bueno y hay malo. Entonces, ten mucho cuidado con esta gente porque esta carta es peligrosísima, peligrosísima, nativo, porque veo que puede haber algún problema alrededor tuyo. Aquí, mira tu cabeza. Es una semana muy fuerte donde acá sí la palabra brujería está saliendo totalmente. Así que, mucho cuidado. Bien, esto es para el amigo de Sagitario. Vamos con Capricornio. Capricornio sale el ángel guía. La carta de la totalidad. Capricornio y la carta del control. Muy buenas cartas, porque dicen que de lunes al domingo, tú vas a empezar la semana, el lunes, martes, miércoles, con pie derecho, con la bendición divina, un ángel guía que va a dirigir tu vida. Vas a tomar reflexión, te van a dar una mano en algún asunto que te estaba, pero totalmente torturando. Aquí, cuando sale la totalidad acompañado del ángel guía, ya marca de ayuda de gente que no conoces o gente extraña que te va a dar la mano sin necesidad. Dios es muy grande. Cuando quiere mandarte ángeles para que te ayude, te lo manda por diferentes lados. Y aquí sale la carta del control. La carta del control siempre marca tu ascenso o también tu estabilidad, tanto profesional como emocional. También por eso mira la imagen arriba, una cruz encima tuyo. Dios encima tuyo. Una semana celestial. Vamos con Acuario. Qué bien. Semana con el trébol de cuatro hojas. Bendito Dios. Qué suerte. Júgate a la lotería. Acá, la comprensión. En el amor no te veo contenta o contento. Cuidado entonces. Cuidado entonces porque veo que por aquí puede haber algo que pueda de alguna forma malograr tu situación. De laboral sobre todo y que pueda también, acá la carta de las posibilidades, Acuario, pueda malograr esta puerta que se abre para un viaje, para una mudanza o para un proyecto muy importante. Semana donde tienes que ser muy discreta o discreto para que no pierdas esta oportunidad. Y por último, piscis. Ahí estás, culebritas. Uy, uy, uy. Las cosas se lentean. Cuidado porque tienes un comenzar de semana donde mira están, mira, ve, todavía las alimañas alrededor tuyo observándote. Tienes mucha gente que no quiere verte bien. Y mira, cuando suena mi celular con el mensaje ahí, quiere decir que vas a recibir un mensaje de una persona que no es buena, que se ha portado mal contigo. Y todo lo que viene y pase alrededor de la lectura es para ti, piscis. Ten cuidado, ten cuidado porque hay personas que están muy sucumbidas en la brujería y bastante subterranas y negras. Acá para el segundo y tercer decanato de piscis dice vas lento pero a paso seguro y la carta de la conjunción. Ya en el amor es necesario pensar bien antes de casarte. Piénsalo bien porque no te veo muy contenta o muy segura de ese matrimonio. Ahora sí, los dejo, cuídense mucho, no se olviden. Citas privadas con Amatista al 996288415. Un abrazo.